Oye el Mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena 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 Te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena Se baila Ya sé que tú camela O guisa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa Cusi cusa Guisa o le solda Long time Que no la cabeza Delirio cae La nula Paz no ve me chante No ca' fe yo guay Tut mu no ca' guay Mi yo so pu' guay 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 La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena Te lleva Y por donde tú quieras Yo quiero que cante Oh eh oh eh Tengo de nuevo Nena Síguelo No te olvides Lo que ensinelo Niña Muévelo Pa' que me quede tranquilo Vinny Huesa Martinina Café Mucho Porca No te olvides Vinny Huesa No ca' fe yo guay Tut mu no ca' guay Mi yo so pu' guay 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 La Sumba Buena La Sumba Buena Let me introduce you DJ Max Soldat Luis Guisado And Beto Together Dale sexy zumba Dale sexy zumba Dale 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 sexy zumba Dale sexy zumba Dale 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 mami La Sumba Sela 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 La Sumba Sela 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 La Sumba Sela 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 La Sumba Sela La Sumba Sela La Sumba Sela La Sumba La Sumba La Sumba La Sumba Sela La Sumba La Sumba Sela La Sumba La Sumba La Zumba buena